Ya va a amanecer, los gallos están cantando Hay que resolver, la fiesta está terminando Esa cocha que te prometió la señora Luisa No lo van a hacer si el pato está muriendo de Luisa Esto es una broma, cámara, esto no lo pasó, no señor A mí me cobraron por bailar, un sacocho el pato, como no Hoy también compa, tenemos que resolver Tumba que tumbe el pato a la olla Tumba que tumbe el pan y cebolla Tumba que tumbe el pato a la olla Tumba que tumbe, túmbalo ya Tumba que tumbe el pato a la olla Tumba que tumbe el pan y cebolla Tumba que tumbe el pato a la olla Tumba que tumbe, túmbalo ya ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, qué? ¡Al chis! Ya va a amanecer, los gallos están cantando Hay que resolver, la fiesta está terminando Esa cocha que te prometió la señora Luisa No lo van a hacer si el pato está muriendo de risa Esto es una broma, camarada Esto no lo pasó, no señor A mí me cobraron por bailar, un sacoche el pato, como no Hoy también compa y para tener que resolver ¿Cómo dicen? Tumba que tumbe el pato a la olla Tumba que tumbe el pan y cebolla Tumba que tumbe el pato a la olla 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 Música Y esto es el vaso del pato El monstruo de los amores ¡Ey! ¡Por el luchas pego! Oye, 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 a gozar Siempre en el salón de clase, pierdo la concentración No me importan las materias, ni la calificación Tú me diste el primer beso, tu primer beso de amor Tu inocencia colegial, tu promedio es el mejor Colegiala, tú te harías quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tú te harías quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Tú aprobabas tus materias, yo soñaba con tu amor Era el último en la clase, pero no en tu corazón Colegiala, tú te harías quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tú te harías quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Le cordiala, tú te harías quererme colegiala Accion, te harías quererme colegiala Y yo reírme colegial, tú te harías quererme colegial Transporte y iconos, tú le ganar a la clase, tú te harías quererme colegial Colegiala, tú te harías quererme colegial Todo el school y compañero, tu social tuveredge rección con tu informe colegial Y yo reírme colegiala El ánimo musculo del sabor Colegiala, no darías quererme, colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, no darías quererme, colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor ¡Gracias! Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie No se la des a nadie, no se la des a nadie Porque todos llevamos una cruz Tabaco, 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 tabacerrón Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabacerrón El ánimo musculo del sabor Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Porque todos llevamos una cruz Y llegó el sabor Bailar aquí rico Rico, mami, pa' gozar ¡Sabecito! ¡Ey! ¡Apumadito! ¡Apumadito! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Parchi! Esta cumbia la canta Todo mi pueblo Yo compuse esta cumbia Con mucho amor Pa' ponerte a gozar Rico te canto Y pa' que te enamores De la corrión Esta cumbia la canta Con un mía Que sé que le gusta El vacío No baila con ella Me da un besito Y bailando juguitos Le doy mi amor Yo soy compuse esta cumbia Yo soy compuse esta cumbia Con un mía Con una canta Sabronza Para mi gente La bailo contento Con mucho amor Yo compuse esta cumbia Para mi gente Yo soy compuse esta cumbia Con un mía Con una canta Sabronza Para mi gente La bailo contento Con mucho amor ¡Oye, oye, oye! ¡A gozar! Esta cumbia la canta Todo mi pueblo Yo compuse esta cumbia Con mucho amor Pa' ponerte a gozar Rico te canto Y pa' que te enamores De la corrión Yo compuse esta cumbia Para mi negra Porque sé que le gusta El vacío Cuando bailo con ella Me da un besito Y bailando juntitos Le doy mi amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con un mía Yo la canto sabronza Para mi gente La bailo contento Con mucho amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Yo compuse esta cumbia Con un mía Yo la canto sabronza Para mi gente La bailo contento Con mucho amor ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Yo compuse esta cumbia, para mi negra Yo compuse esta cumbia, con más ilamor Yo la canto sabrosa, para mi que quente Yo la bailo contento, con mucho amor Yo compuse esta cumbia, para mi negra Yo compuse esta cumbia, con más ilamor Yo la canto sabrosa, para mi que quente Yo la bailo contento, con mucho amor Toma y Severina, yo soy Montalán Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Aquí en la montaña, tengo que cortar Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Oye, dale la cumbia al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pal, paluchas, leña para el carbón Pim, pom, pal, paluchas, leña para el carbón Oye, 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 a gozar Allá en la montaña, yo tengo valor Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Búsquenle la cumbia al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búsquenle la cumbia al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pal, paluchas, leña para el carbón Pim, pom, pal, paluchas, leña para el carbón El monstruo del sabor Leña para el carbón, paluchas, leña para el carbón Peña para el carbón, paluchas, leña para el carbón ¡Vámonos! Oye, oye, oye ¡Vamos! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Otra vez! ¡Floje de mi cara! Pero que cosa, toque de mi cara, ahí me salió esa mujer, toque de mi cara, que es una flojota, toque de mi cara, ay no sé qué voy a hacer Toque de mi cara, pero que cosa, toque de mi cara, ahí me salió esa mujer, toque de mi cara, que es una flojota, toque de mi cara, ay no sé qué voy a hacer Oh, he said 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 Oh, he said